El Estado nuevamente se encuentra a la cabeza en el asesinato de policías a nivel nacional con Zelaya como foco rojo, pues de los 10 agentes abatidos en el inicio del 2024, 8 son de la ciudad cajetera. Así lo expuso el investigador de la organización Causa en Común, Fernando Escobar Ayala. El especialista comentó que en el sexenio se lleva registrado al menos 2.262 policías asesinados. Esto se traduce en 1.2 policías diarios. Y en este arranque de año se sigue la misma tendencia del año anterior. Viendo de lo general a lo particular, en el sexenio llevamos 2.262 casos de policías asesinados. Esto se traduce como 1.2 policías diarios. Y en este arranque de 2024, la verdad es que se siguen repitiendo las mismas tendencias que se dejaron en el 2023. 2023 fue un año particularmente metal para las policías en el país. Hubo 412 policías asesinados solo en 2023, lo cual significó un aumento del 2.2% con respecto a 2022. En este arranque del año, en estas apenas primeras semanas del año, en 2024, ya llevamos 32 policías asesinados, al menos con el corte que llevamos hasta el 8 de febrero. Y tiene la razón, la tendencia se mantiene en el sentido de que Guanajuato sigue siendo... La tendencia se mantiene en el sentido en que Guanajuato sigue siendo el estado del país en el que más policías son asesinados y hasta ahora van 8 de 10 elementos tan solo en el municipio de Celaya. Lo primero que destacamos, de entrada, es la tendencia de los últimos... desde 2018, prácticamente desde que llevamos el registro, o al menos desde 2019. De 2019 para acá, Guanajuato es el estado en el cual más policías asesinan y de hecho la inmensa mayoría se concentran en ese municipio de Celaya. Fíjate que en realidad las hipótesis que se podrían manejar sobre esto, aquí en Causa hemos sido muy cautelosos, sobre todo porque no nos hemos encontrado y creemos de que... De hecho, para no mentirte, apenas el día lunes lo discutimos en la junta, ver de qué manera podremos profundizar un poquito más las explicaciones, porque si te das cuenta un poco el trabajo de Causa en este sentido consiste nada más en llevar el conteo, llevar el monitoreo de estos casos. Nunca nos aventuramos a explicarnos necesariamente porque entendemos que eso... El especialista también expuso que explicar la situación debería de ser el trabajo de las fiscalías, sin embargo, sorprende mucho que la tendencia se mantenga porque prácticamente son cuatro años en el primer lugar.